El 13 de julio de este año fue la última vez que mencioné el caso de la tienda de Mario en este canal. Lo último que te dije fue que vender su tienda no era una opción y que estaría atento a sus actualizaciones. Mario Lara, el protagonista de este impactante caso, ha seguido desde entonces publicando videos en sus redes sociales. A pesar de que las cosas paranormales prácticamente han disminuido, no han desaparecido del todo. Los incidentes en su tienda, lejos de mermar, están comenzando a afectar su entorno, a su familia, sus clientes. Impactantes relatos y registros que seguramente te van a sorprender, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el escalofriante caso de Mario Lara. En aquella oportunidad, la historia de Mario formó parte de un top de 5 videos. Pero con el paso del tiempo, las cosas que le han estado pasando han sido tan impactantes, que he decidido dedicarle toda una investigación en su historia. Y es que su caso no ha dejado a nadie indiferente, debido, claro, a los inquietantes registros que ha hecho público. A grandes rasgos, y para quien no lo conozca, Mario es un joven mexicano que había invertido todos sus ahorros en emprender su propio negocio. Una tienda que sería el puntapié inicial para poder hacer realidad futuros proyectos que tenía en mente. Sin embargo, de un instante a otro, sus sueños quedaron truncados, cuando cosas extrañas y escalofriantes comenzaron a ocurrir en el recinto. Todo partió con una piñata, piñata que increíblemente cambiaba de posición. Pero con el tiempo fueron otros los objetos que comenzaron a moverse por sí solos, desatando así el miedo tanto de sus trabajadores, como en sí mismo. Razón por la cual instaló cámaras de seguridad al interior de la tienda. Mismas cámaras que captaron en reiteradas oportunidades la presencia de un ser siniestro que al parecer había decidido quedarse en el recinto. Si quieres interiorizarte más al respecto, puedes visitar el primer video que realicé pinchando en la descripción, o bien, ir directamente a sus sitios oficiales, tanto en Facebook como en YouTube. Suena algo muy interesante de ver. Luego de todos los registros que yo mostré en aquel video, y ya cansado de cualquier intento de expulsar a esa entidad, Mario determinó que lo mejor era seguir los consejos de sus seguidores y dejar que muchas personas interesasen el tema. Inspeccionaran de noche su propia tienda. Fue así que muchos canales de YouTube especializados en temas paranormales, realizaron transmisiones en directo desde su tienda. Esperaba la manifestación notoria de algo paranormal, tal cual como los primeros videos de Mario. Pero como sabes, las cosas verdaderamente paranormales son raras. Casi nunca ocurren. Fueron más de 10 horas en total las grabaciones de estos cazadores de lo paranormal, que no encontraron nada. Esto daba el indicio de que toda la historia de Mario había quizás llegado a su fin. Después de la viralidad de sus videos, de las visitas de youtubers de distintas partes del mundo, pasó más de una semana en donde su tienda no registró ningún incidente. De hecho, Mario llegó a pensar que debido a estas grabaciones, aquella entidad había salido del lugar. Sin embargo, todo quedó en nada. Cuando una semana después de unas vacaciones, comenzó a sentirse mal dentro de la tienda. Sufría dolores de cabeza. E incluso comenzó a sangrar de nariz, aun cuando él nunca había sufrido de esto. Un constante sangrado de nariz que, sumando a la imposible tarea de conciliar el sueño, estaban mermando de sobremanera la salud tanto física como mental de Mario. Sus amigos, familiares y vecinos ya sabían de su situación, pues sus registros se volvieron sumamente populares. Pero para Mario esto no era lo importante. Su salud estaba primero. Pero, es así como tras algunos días de reposo, y con el trabajo de su tienda a full, un día lo recibió el arrendatario de un local vecino, asegurándole que también estaba viviendo los mismos episodios. Incluso estaba comenzando a escuchar cosas extrañas. Durante los siguientes días, más locatarios cercanos a su tienda, acudieron a él contándole situaciones similares. Una suerte de psicosis colectiva comenzó a afectar a su entorno de un momento a otro. Eran muchos los locales que se estaban viendo afectados. Sus amigos intentaron tranquilizarlo, convenciéndolo que no eran más que sugestiones. Sin embargo, a los pocos días, un incendio en un local colindante se transformó en la gota que rebasó el vaso. ¿Sabemos que hay personas atrapadas? Bueno, aún lo desconocemos, pero aquí hay gran cantidad de paramédicos de cruz roja, de cruz verde, bastante movilización por parte de los bomberos del municipio de Guadalajara. Se trataba de la dulcería de uno de los locatarios que acudió a verlo tan solo el día anterior. Su tienda había quedado en cenizas en cosa de minutos. Si bien no hay cómo comprobar que este incendio ya ha sido causado por aquella entidad, no deja de llamar la atención aquella coincidencia. Fiel al camino que había tomado, continuó aceptando la sugerencia de sus seguidores. Una de ellas fue la adopción de un gato para que le hiciera compañía en la tienda. Es bastante conocida la creencia de que los gatos calman a los espíritus, que son portales con lo desconocido. Pues verás, ciertos libros ocultistas se plantean la idea de que más que apaciguar a los espíritus, los gatos hacen más fuertes los portales, más fuertes las conexiones, haciendo que las manifestaciones de esas cosas se intensifiquen tras el paso de los meses. Mario quería una mascota, nada más que para compañía. No estaba convencido que los gatos tuvieran virtudes para detectar ese tipo de cosas. Sin embargo, varias veces encontró al gato engrifado gruñéndole algo invisible. Solo alcanzó a hacer una grabación de esto. No le quiso prestar mucha atención, pero aún así, su mente lo guardó como una señal de que todo podría volver a suceder. Después de unos días de silencio en sus redes sociales, publicó un nuevo registro en su página de Facebook. Registro grabado una noche en la que se quedó trabajando en su computadora. La jornada parecía tranquila, hasta que fuertes golpes pusieron a Mario y a su gato sumamente nerviosos. ¿Qué ocurrió después? Pues míralo tú mismo. Espérate, espérame. Ven. 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 Espérame, 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 espérame. Espérame. Espérame, espérame. No me he oído. ¡Suscríbete al canal! 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 Instalaron cámaras por todo el recinto, para que cualquier manifestación por sutil que ésta sea, quedara grabada. El resultado de este nuevo experimento volvió a provocar alto impacto en redes sociales. Presta atención. Tras este último video, Reggio, el valiente voluntario, no podía conciliar el sueño. Es por ende que para pasar un poco mejor la noche, se decide por utilizar los cascos de VR, ya sabes, los de realidad virtual, para distraerse y jugar un poco. Por suerte estaba fuera de esta realidad, cuando ocurrió algo que de otra manera, la habría paralizado el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Te recuerdo que el amigo de Mario estaba solo en la tienda. ¡Ese niño jamás debió estar allí! ¿Sabes qué es lo más aterrador? Es que en el ocultismo, solo los demonios tienen la facultad de manifestarse en forma física. Y los más peligrosos, son los que deciden tomar una forma infantil. Mario cree que es aquella entidad, la responsable de sus dolores de cabeza y del sangrado de nariz. ¿Crees que Mario está en lo correcto, si se trata de un demonio? ¿Por qué adopta la forma de un niño? Incógnitas que todo el mundo se hace, pero que nadie se atreve a responder. Lo último que ha publicado corresponde a un impactante momento vivido por una de sus trabajadoras, quien se encontraba buscando herramientas en una caja. Una tarea que se vería bruscamente interrumpida cuando algo totalmente inexplicable le provocó el terror más grande que ha sentido en su vida. Observa. Impactantes metrajes que gracias a la divulgación en redes sociales, han repercutido en todos los rincones del mundo. y que seguramente para la destreza de Mario le quedarán aún muchos más capítulos por contar. Hasta el día de hoy, Mario sigue publicando cualquier cosa sospechosa que ocurra tanto dentro como fuera de su tienda, cosas que no solo afectan a él, sino que parecieran estar afectando a todo el perímetro teniendo como epicentro, aquella misma habitación de donde salió aquel niño. ¿Qué le deparará el futuro? ¿Hasta cuándo podrá aguantar todo esto? Preguntas que solo el tiempo se encargará de responder. Espero que este video te haya gustado debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!